Que eso es lo que se dice Muy bien fino se viste desde que tiene chavada Claro Bien fino se viste ahora No, pero me la vendió a 50 dólares cada camisa Eras una de las finas de verdad, Banano Esta es una que me dio 3, me vendió Ajá, dígame, ¿quién se siente melancólico? ¿Por qué? Para ni cuenta, Sandra Ah, sí, sí, sí Vale, apoyo Dígame usted cuando vio esto ¿Qué sintió Pollo? Porque Pollo sí sabe, porque Pollo sabe Pérese que está, yo pregunté y nadie dijo Solo Pollo y Pei Yo también Los camarones dijo que no le iba a votar Que mejor se cayera, mejor No, pero no dije que mejor que se cayera No, lo que dijo Juan Pérese, pérese, pérese Un hack, ¿qué dije? Prefiero que se caiga solo dijiste vos un día Pero fue quizás como 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 queriendo decir lo que valía, ¿verdad? Eso es cuando yo, porque yo ayer vine Después de que traje un carro Y que me he ocupado Y yo cuando vine, vi el vacío así y todo Porque también hay activa Así te vas a sentir vos cuando bajes de peso, Nayeli ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? Yo confío en vos, Nayeli No, ¿por qué? ¿Por qué me voy a sentir así? Y todavía pregunta Es que sin bajar de peso me siento así Que humildad Estamos hablando ya de físico No estamos hablando de sentimental, hija De físico me voy a sentir muy bien Para ver hasta que te vuelve Te vas a sentir más ligera, pues Para que entendas, hombre Sirena ¿Vos cómo te sentiste? De que te sacaron los ovarios y la matriz Yo me siento rellenita De adentro, no de afuera, hija ¿Vos de afuera y vos de adentro? Yo soy un culón, mi amor Pero fue así Ayer que yo vine aquí Porque yo te circuncimiento Y me di que se miraba bien claro Porque como no estaba la lámina Y se miraba la luz y toda la onda Y entonces yo dije Vuelo y Camaro mandó a botar esto Y yo también pensé que iba a botar esos muros Porque como había abierto Y me puse a pensar en lo que dijo Porque claramente Que él dijo que usted no lo iba a mandar a botar Sino que prefería que se caiera a tolo Porque era algo valioso Pero ahora decíeme Vaya chivo, ¿se podía caer? Van un valerriata Pero le cae a un niño No, es que yo no sé Ajá, o sea Estamos diciendo lo que usted dijo Sí, ajá, exacto Pero entonces al ver de que ya representaba un peligro Porque ya la madera estaba podrida Ya estaba comida de las termitas Y el otro día Cuando fue aquí hubo un norte Que la gladi está asustando Me mandó audio No, no, día de revolución El día que nosotros andábamos ¿Por dónde fue? Que se hubo unos grandes ventarrones Por México andábamos Por México fue, va? Sí, en México andábamos Cuando andábamos que según Por... No, fue cuando fuimos a Colombia Cuando fuimos a Colombia Pero año ayer solo medio quitaron esto Y Jonathan y se bajó Es que no servía Yo no hubiera aguantado nada No, es que otro Es que este invierno creo que ya no lo aguantaba No, no, no ¿Y cuándo es el invierno? A partir de mayo comienza Y al gordito de Juan subió arriba de trabajo ¿Ah? Al gordito de Juan subió arriba de trabajo No te burles que vos estás igual, papá Sí, sí, sí No, es que fíjense que vaya Le voy a picar Había pensado en levantar las paredes Porque mire Aquí el cielo falso Se toca así con la mano Mire, esto está demasiado bajito Es que vaya Voy a comenzar Repitiendo la historia Por si muchos no la conocen Vaya Para que sientan lo que vale Lo que vale esto sentimentalmente Vaya Todo comienza Bueno, al final sabe toda la historia Ajá Y los pasamos ahí Todo comienza Hace como unos Diez años, Sirena Como ocho años Más o menos, ¿verdad? Como ocho años Cuando yo empecé a venir más seguido A Calas Delicias La clase La casita Ya no importa A ver si ya no importa Y me querés decir Viejo ahorita No importa No, no, estaba pequeño Sí, no, como no Ya había nacido Cuando yo empecé a venir más seguido Digo yo Cuando empecé a venir más seguido Él estaba Él estaba Aprendiendo a caminar O sea, dando Como nueve años Como nueve años Sí Sí, estaba de brazos Todavía el poco Así ve No, así ve Así ve Aprendiendo a caminar Andaba Sí ¿Cómo en el 2014? Más o menos ¿En el 2013? ¿En el 2012? ¿En el 2013? ¿En el 2013? ¿En el 2013? Yo Ajá, voy a vacilar a Salvador Voluntariamente Este, vaya Entonces, pero ya más seguido Aquí en de la Gladia Creo que empecé a venir Como al 2012 13 por ahí Pero ya donde la Gladia Porque venía Donde mi tía Lidia Primero Al principio venía Ahí donde ella Este, ya después Me fui Me fui quedando Aquí en de la Gladia Porque la Gladia Siempre lo tendía bien a uno Le daba pupusa frita Cuando cocinaba Hacía pastelitos Con carne Yucca Y fíjense que Sin querer queriendo Estos videos Y todo lo que está pasando Casi, casi, casi Este, va de acorde Con el aniversario del canal Porque este Este, estos días Estamos cumpliendo también Seis años del canal Entonces ¿Ah? En estos días Sí, este mes Este mes Y no va a ser algo Como una fiesta Claro que sí, papá Claro que sí Vaya Entonces Es un poco De la historia De lo que es el canal Comenzó Hace como Como ocho, nueve años Más o menos Que la Gladia Estaba pasando Una situación Vigen difícil En esos días ¿Con el pollo? No, no El pollo No existía todavía La Gladia La Gladia Estaba 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 La Pollo En ese entonces Era un vagabundo Sí, sí Era un callejero Pollo En ese entonces Estaba En ese moradísimo A la nada ¿Y ahora? Más Pues sí Entonces Comenzó Hace nueve Die Nueve Ocho O nueve años Más o menos Que la Gladia Estaba aquí En ese tiempo Sola Abandonada Vivía En ese pedacito Aproximadamente Donde están Las llaves De donde están Las llaves Para allá De ahí De ahí De ahí Ahí es Vaya Vamos a ver Vaya Vivía En este pedacito En este Bueno Vamos a entrar Al cuartito Para que vean Cómo era De grande Esto era Todo lo de la Gladia Esto no estaba Esto no estaba No, nada Nada Y tampoco Estaba arrepellada Si más no recuerdo Sirena Sirena Estaba arrepellada No estaba arrepellada No, verdad Estaba Adobe Era una casa Polvosa Era una casa Sucia Porque la que vivía Aquí no hacía limpieza No, es mentira Es porque era adobe Era adobe Entonces la instalación Creo que esa sí Todavía es la vieja La que siempre ha estado Que por cierto No está el gordito Por ahí Vamos a decir De renovar Todo esto De una vez La instalación eléctrica Porque puede agarrar fuego No, nada Espérame Ya la voy a explicar No Era de madera Vaya Entonces La sirena Prácticamente La sirena Prácticamente Vivía Vivía en esto Este era El pedacito Ella vivía acá Con la pati Y con la selena Todavía Bueno Cuando yo vine Creo que la pati Ya estaba acompañada Ya había ido Solo estaba la selena Si Ya tenía la niña Chiquito Yo tenía la chiquita La jocelyn Ya estaba Entonces solo vivía Con la selena Pero aquí había vivido Con las tres hijas ¿Verdad sirena? O con las dos Ya había ido la selena No, yo creo que estaba La pati Era una Pero la Si me gustaba más Con la madera Ah, exacto Pero era de barita No se acuerdo Ajá Espérenme Pero no hemos llegado Todavía allí Vaya Entonces Este era el cuartito Donde la gladi vivía O sea Esto Este pedacito Este pedacito Aquí vivía Aquí vivía Ella con las hijas Pero era tierra Era adobe Era El techo Si era la original Todavía La lámina Creo que no se ha cambiado Desde entonces Una lámina Ya todavía ¿Cómo? Aquí nacía agua Sí Vamos a hacer La casita Ya La pobre Con esa lámina También estos polines Creo que vamos a ocupar Para eso Tal vez remeamos A todo eso Por lo menos Y las tres cabían Aquí en cama Sí Sí No calmado Papá Calmado Calmado Vaya Entonces Aquí era donde vivía La gladi Esta puerta Si existía Obviamente no estaba Por favor Permiso Este gran hoyo Este gran hoyo Pero quítese Para que no sea usted Vaya Esta puerta Que no era puerta Obviamente Ya existía Había paso Para algo Todavía Peor De lo que estaba aquí Era una Era una casita De lámina Un cuarto De lámina Pero no era cuarto No era lámina O sea Era un pedazo No Bueno No sé si antes Hubiera sido un corredor Bueno Antes fue un corredor Pero después lo sellaron ¿Verdad? Miren Era tan alto Tan alto De que De que llegaba Más o menos A esta altura Uno tenía que agacharse Para pasar ahí Y esto que estaba En bajo todavía Porque ahí hay un hoyo ¿Sabe por qué Le digo allá? Porque A mí me daba paz Que me regalaba pupusas De chicharrón Decía ella Carne de soya Me empababa dos pupusas Era de la carne Pero había acceso por afuera Esas eran de la carne Que me daban a mí En la escuela Y yo se la daba a ella Y después ella me vendía Los pasteles Era por ayudar a la gladi que la gente le compraba No era por otra cosa Vaya Ahí el pollo sabio Este Vaya Entonces Entonces Esto no era una puerta Solo era un acceso Había una cortina Había un trapo viejo Ahí me acuerdo yo Una colcha Que era servida Como de cortina O de O de lo que De lo que sellaba Entonces Ahí era un Un techo Porque esta caída Iba así En desnivel No habían paredes allá Sino que solo había lámina Colocada prácticamente Ibarra Ibarra de bambú Entonces la gladi lo ocupaba Ahí prácticamente Lo utilizaba como 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 bodega Para Bueno no sé Cuando yo vine Ya era como un cuarto Como bodega Porque Las camas Una cama Uff Uff